Ejercicio de planteamiento correspondiente al eje temático de álgebra de funciones Regocíjense los monos divididos en dos bandos, octava parte al cuadrado en el bosque se solaza Con alegre gritos, doce atronando el campo están ¿Sabes cuántos monos hay en la manada en total? Debemos llevar a la ecuación que nos permite encontrar la solución a este problema Para eso, analizaremos cada frase de este ejercicio Regocíjense los monos divididos en dos bandos Si llamamos X al total de monos, sabemos que este total, X, está dividido en dos grupos Aún no sabemos qué cantidad hay en cada grupo Luego nos dicen, su octava parte al cuadrado en el bosque se solaza Es decir, habíamos dicho que el total era X, que se dividía en dos grupos Uno de los grupos es el que está en el bosque y que corresponde a la octava parte al cuadrado Es decir, la octava parte del total al cuadrado La otra parte aún no sabemos a qué equivale Con alegre gritos, doce atronando el campo están Es decir, habíamos dicho que el total de monos era X, que uno de los grupos estaba en el bosque y correspondía a X dividido en ocho, todo eso al cuadrado Y ahora, el otro grupo está en el campo y sabemos que son doce Entonces, cómo podemos plantear esta ecuación Estos doce corresponden al total menos los que hay en el bosque Es decir, X menos X dividido en ocho al cuadrado es igual a dos Por lo tanto, X menos X al cuadrado dividido en sesenta y cuatro es igual a doce Es decir, menos X al cuadrado dividido en sesenta y cuatro Más X menos doce igual a cero Es la ecuación cuadrática que nos permite encontrar la solución al problema Y ahora, el otro grupo está en el bosque